¡Vamos a bailar con sabor! ¡Para Dicio Soño! ¡Color del Queso! ¡Adiós! ¡Oye compadrito! ¡Para Rubén León! ¡Que busca, que busca ese tema y no lo encuentra! ¡Vicente Mesa! ¡Para mi carnal El Mando! ¡Toda su organización venga! ¡Desde Dintayor! ¡Allí siempre con su sello! ¡Para Sonido Leo! ¡Un cordial saludo! ¡Las iglesias se crearon! ¡Para que a las orejas unir! ¡Regresación para dar! ¡A los sonidos a seguir! ¡Niños sin amor! ¡Aquí en el barrio pobre! ¡Piolo! ¡Tagy! ¡Ganchos! ¡Para el capo! ¡Las guapas! ¡Todos los alcolocos! ¡Y el ritmo! ¡En el Bronx! ¡Sonidos indis! ¡Juan Morales! ¡Ritmo! ¡Venga ese ritmo compadrito! ¡Dice! El original fanático de la ¿Cómo dice? ¿Dónde lo que en sesión fuerza se? Alebrije Pinky Para el Sony Valchermidio y siempre fantasma Rubén León Y sonido Y sonido ¿Qué? Un éxito más de fanático de Lalo En Chicabasco nacimos en el centro Nos conocimos Game Boys Así nos conocimos Para toda la banda que nos acompaña El Pato, el Bruja Para el Bocho Chiro Para el Reggae Travieso Pollo Boxes, Piches Y todos los que faltan ¿Cómo dice? Saludos del bolillo A San Flórida Ica, Zeperino y Ayoga 100% arrepentidos Es cierto que ser de Hidalgo Es un orgullo Y por ser mexicano Es un privilegio Pero mis niños del barrio Es un don de Dios Pero como hoy Mi barrio no hay dos Para todos los sonidos juntos Una, dos, y las dos Toda la vida Para el Dalle Mixla Barrio Vila Vamos a bailar con sabor Para el Lindas De Nene Chintla Para Andy, Cari, Rosy Para Alexa Enfadiana Karina Topal Pequeño César Enano Monquiquis Chicas Bratz Para Miriam, Pati, Brenda El Azul, SMK Gases 2000 Y Pajuelas del Niño Y Francisco Y si no importa el tiempo Ni las distancias Porque siempre te amanece Aconte de Delgancia Yo no te amo Noticias de la Unión Americana Ceci Ritmo Y sabor Toda en la casa de los éxitos Don Disco Chima Ismigilpa Maldita Maldita Sombras 18 Gusano Mesías 80 Sabón Oye compadrito Publicidades Gabriel Cabina Publicidades Gary Cabina Chicos Malos Organización fascinante Todos los chicos malos Niñas del Mar Para el Dejo Sangre Payaso Gaby Para Ramón Pilos Para el Checo Cachica Para Aldo Cheto Mavi Para el Pelón y el Bolas Para el Charol del Drogas Trichy Uriel Enano Todos los Chicos Malos Y Niñas del Mal La Pequeña La Pequeña Conidera Introducciones El Otro Y para José Hasta donde se encuentre Como dice Luna Ocho Black Black Cartel San Juan Depa Desde el Corazón de Hidalgo Sí señor Encebola Rodo Hada Vibras Payaso Cambu Para el Mini Para el Rulo Cato Bayo Bayo Talachas Y todos los sapos Bayesos Tres y Sombras Dieciocho Gamayos Oye siempre Cato de Pugia ¿Cómo se llama? Casitas Moreme Panchanaca Chiquichoke Para el Barney Bego Para el Perre y el Gil Para el Coque y el Conejo La Organización Paqui Boys Desde la zona norte de Santiago De Anaya Punto com Ya presiende con sonido fanático Gracias ¿Cómo dice? Del cielo cayó un angelito Anunciando en la profecía La organización venga La buena chingonería Ese canal El Mango A bailarla Si pues siento que la voz es diablo A bailarla Oye A bailarla Fanático A Ocarpido Tambores Esa noche la fuerza F De regreso Esta noche en Daxa Hidalgo Para publicidades Oscarín Con mucho cariño Para mi compadrito Y este Era La voz Esta noche Esta noche La revista de los sonidos en México Expresión sonidera Para Disco Chima Y la voz el diablo Desde la ciudad de México Sonido fanático de Lalo